Hola, ¿qué tal estáis amigos del Coaching? Aquí estoy con vosotros otra vez, Pablo. Voy ahora a hablaros de algo que tiene que ver con el vídeo anterior. Hablamos de comunicación y en este os voy a hablar de cómo esto lo ponemos en pie en una sesión de Coaching. Esto es algo muy importante en Coaching. Si yo como coach, cuando acompaño a alguien, lo acompañara desde unas gafas, que yo pienso lo que yo pienso de lo que le pasa al coach, yo tengo muy claro lo que le pasa y él no lo sabe, o que yo tengo razón sobre la solución que le puedo dar y él no es capaz de encontrarla por sí mismo, ¿desde qué plano me estaría posicionando? Claramente, ¿verdad? Un plano de superioridad. También, si yo en una sesión de Coaching pienso que no tengo nada que hacer, porque como soy un poco Nobel, como no soy un gran experto, no he estado en posiciones de dirección muchísimos años, y voy a acompañar a alguien que a lo mejor tiene un puesto de responsabilidad, me hago pequeñito y todo lo que diga la persona lo tomo como que, pues bueno, es la verdad absoluta y yo aquí puedo hacer poco, ¿no? ¿Desde qué plano me estaría posicionando? Efectivamente, sería un plano de inferioridad. Tampoco puedo acompañar a alguien desde un plano de inferioridad. En Coaching la regla del juego es básica y es, para acompañar a alguien necesito posicionarme en una posición de igualdad. Necesita ser una posición con una comunicación asertiva, en la que yo respeto tus valores, tus creencias, lo que tú quieres trabajar, pero también me respeto. En este sentido, soy consciente de mi responsabilidad. Mi responsabilidad es el proceso de coaching y mi responsabilidad tiene diferentes competencias que necesito desarrollar. Y entre otras es que, cuando tú me estás diciendo algo como coachee o cliente, que no se corresponde con algo que has dicho antes, por ejemplo, o lo que tú estás diciendo y tu emocionalidad no concuerda, no tu corporalidad, yo al menos necesito corroborar hipótesis o por lo menos hacértelo saber, hacer de espejo, preguntándote. ¿De acuerdo? Y aquí entramos, ¿vale? Sabiendo que solo se puede hacer coaching desde un plano de igualdad y, por tanto, jamás yo te diré como cliente qué tienes que hacer o qué tienes que pensar o qué haces bien o qué haces mal, eso jamás como coachee lo haré. Eso lo hará un mentor, lo hará un consultor, son otras disciplinas diferentes, con usos diferentes, extraordinarios, pero desde el coaching te vemos como un genuino otro y como un genuino otro, como una persona que se sostiene por sí mismo y que aún no te sostienes por sí mismo, ponemos toda la confianza en que a través de nuestro acompañamiento tú alcanzas tu objetivo a través de tu plan de acción. ¿Qué pasaría si cuando tú me cuentas algo yo te lo creyera a pies juntillas? Aunque a lo mejor no concordara con algo que habrías dicho antes, aunque no concordara a lo mejor con lo que está diciendo tu emocionalidad en el momento. ¿Desde qué posición me estaría situando con respecto a ti? Si yo me tragara todo lo que me cuenta un coachee, has adivinado, desde un plano de inferioridad. ¿De acuerdo? Ahí estaría cayendo en lo que se llama simpatía. Y simpatía desde el punto de vista del coaching. Simpatía es que alguien te caiga bien, que te presenten a alguien, está claro. Pero como distinción en coaching, yo caigo en simpatía, o sea, abandono la empatía, que es me pongo en tu lugar, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo contigo, ¿vale? Para estar completamente de acuerdo contigo. Te compro la moto. Por el otro lado, puede ser que venga un coachee, y si yo, a partir de prejuicios, juicios previos, por el corte de pelo, por alguna ideología, por la raza, la tendencia sexual, etcétera, me posicionara como que esta persona no sabe, esta persona está perdida, le voy a tener que decir yo, porque no tiene ni idea, o incluso le puedo mirar con prejuicios, como te estoy diciendo con respecto a estos aspectos, la posición en la que yo me estoy poniendo, ¿cuál sería? Claramente de superioridad. Entonces estaría cayendo en lo que llamamos antipatía. Me digas lo que me digas, no me vale. Hagas lo que hagas, no me vale. De nuevo, para que podamos hacer coaching, necesito estar en un plano de igualdad para comunicarme con asertividad y desde la empatía, poder llegar a conectar con lo que tú estás sintiendo. Así que de nuevo aquí tenemos otra prueba del algodón. ¿Alguna vez has tenido dudas si lo que te han hecho es coaching o lo que te dice alguien que le han hecho es coaching? Pues claramente, si esa persona te dice que con quien mantuvo la sesión le dijo lo que tenía que hacer o si cosas que hacía estaban bien o estaban mal, claramente no es coaching. Solo hay coaching cuando se da desde un plano de igualdad. Yo veo al otro como un genuino otro y desde la asertividad puedo empatizar con el punto de vista del otro, pero no tiene nada que ver estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Como genuino otro, veo que te sostienes y desde esa convicción de que tú te sostienes, yo te acompaño. Bueno, espero que estos contenidos te ayuden en el día a día, en esas relaciones o cuando tienes comunicación con esas personas más importantes o digamos más críticas de tu vida, tu pareja, tus padres, tus hijos, tus mejores amigos, seas capaz por lo menos de identificar, ¿de acuerdo? En qué punto está la comunicación, qué tipo de comunicación estás haciendo, qué resultado estás teniendo y si el resultado que tienes es el que quieres, fenomenal, continúa comunicándote así. Si el resultado que tienes no es el que quieres, pues te invito a que pruebes otro tipo de comunicación en que sí se pueda potenciar la bidireccionalidad, ¿de acuerdo? La participación, el respeto mutuo y un plano de igualdad. Te deseo mucho éxito en esto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!